Como Luis Carlos Oviedo Lemus, de 53 años, fue identificada la persona que perdió la vida al estrellarse en su motocicleta a las 4 de la madrugada del domingo, en la Glorieta de los Militares, cerca del Batallón La Popa, en el municipio de Valledupar. La víctima presuntamente regresaba a su residencia cuando perdió el control de la motocicleta y se estrelló contra el andén. En el sitio quedó casi sin vida por el fuerte golpe que sufrió en la cabeza. A las 5 y 30 de la mañana, falleció en la clínica Alta Complejidad de Valledupar, según reseña el reporte policial. Algunas personas que transitaban por el lugar intentaron auxiliarlo, sin embargo, se hizo necesaria la presencia de una ambulancia para su traslado por las graves fracturas que presentaba. Al ingresar al centro de salud, a pesar del esfuerzo de los galenos, Oviedo Lemus falleció una hora después. Pues, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el exceso de velocidad, adelantar en sentido contrario y otras conductas prohibidas, son las principales causas de la accidentalidad en el departamento del Cesar. Sin escapar el perímetro urbano de su capital, Vallupar, donde los accidentes en moto son constantes por los factores mencionados, además del microsueño debido al cansancio de los conductores. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.